Estamos nosotros armando los expedientes, ahorita llevamos 100 en su totalidad y que de manera gradual tenemos 60 días para armar todos los expedientes, es decir, hay un proceso de aprendizaje por parte de la universidad, pero que obviamente tiene que ver con reunir todos los requisitos de, y también, además de los requisitos de documentación, también son en cuanto a, les hacen un diagnóstico al trabajador y a sus dependientes económicos. Bueno, en estos momentos no tenemos un ahorro porque todavía tenemos que saber cuántos son sujetos a la prestación del servicio, sobre todo por la parte médica, el diagnóstico para evitar las enfermedades preexistentes, pero digamos, tiene que haber un impacto sustantivo y sobre todo estamos pensando en el largo plazo. Somos una generación que tenemos ese compromiso de resolver, darle viabilidad y darle excelencia a nuestra universidad para poderle decir a aquellos que vienen atrás cuando nos toque a nosotros como generación ceder la estafeta, que cumplimos y que tienen un campo fértil para seguir fortaleciendo al infinito a esta nuestra maravillosa universidad que explica en buena medida lo que hemos logrado hacer de Baja California Sur, precisamente nosotros, los subcalifornianos. Mi compromiso, señor rector, comunidad universitaria, en este espacio de tiempo que nos tocará contribuir con los esfuerzos de la universidad para así como lo hace hoy el sindicato académico, también mostrar generosidad y compromiso por parte del gobierno del estado y seguro estoy que todos le apostamos a lo mismo, a que la universidad se fortalezca y siga siendo orgullo de Baja California Sur.